¡Dale! ¡Sigue a la madre! ¡Dale! ¡Ya! ¡Uno de patardes! ¡No! ¡Puede ser la otra carrera! ¡Pero ya lleva una carrera! ¡La de Mateo! ¡Y este otro! ¡La mete! ¡La cielo dio una bella! ¡Vámonos! 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 ¡Vá para abajo! ¡De una vez! ¡De una vez ya! ¡Se hace culito! Oye, pensó que no hubiera dejado un horror de ellos ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? De aquí en la casa ¿Ah? Que pensó que no hubiera dejado un horror ¡Un horror! Se confió Se confió Y yo se lo dije Va a ganar Y vamos a ganar Vamos a ganar ¡Oiganlo de una vez! ¡Ey! 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 Ya cambiamos el corredor ¡Ey! ¡Vámonos de una vez! ¡Una vez! ¡Estamos echando bien! Está nervioso Está nervioso Está nervioso Está nervioso Está nervioso ¿El hombre? ¡Tiembla, tiembla! Está temblando Porque dice mi gana Se los dije que iban a ganar Estamos empatados, ya empatamos Uno para ganar Y sin out no llevamos ningún out Estamos limpios, estamos limpios Se los dije, la voy a tomar No sé que significa la verdad Ya voy a preguntar Se la va a robar Dale Liceo Si no, nada La riega No La riega No te digo, yo vivo en la Liga Mexicana Muy buena Liga Mexicana Si ¿En qué equipo? ¿En qué equipo? En el de Clotoneros Lo conozco y por eso Debe estar el otro lado Vamos Aplausos ¡Aplausos! 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 ¡Jajajaja! ¡La puede meter! ¡La puede meter! ¡Aplausos! ¡Aplausos! La verdad es que si llegó, si llegó pero también lo tocó Se regresó, falsa alarma, falsa alarma Se regresó, 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 falsa alarma Se poncharon, falta uno, falta uno. Viene, viene ella, que ahí vienes te digo, que te dijo Oscar, ya se fue, y el? Sí, vi que salieron hace rato. Bien, chigada madre, bien. Resiento que se va a ir a la larga.